Bueno, bueno, bueno Cosas que aprendí también este último tiempo Porque obviamente no soy la misma Mariana del año pasado Que les hice el video anterior Yo les hice un video donde les explicaba Sobre el tema de las castineras Pero no expliqué tanto sobre el tema modelaje Sobre el tema modelaje aprendí bastante Así que se los voy a comentar En algunas cosas las agencias y las castineras Ya se los expliqué, tienen algo parecido Pero no son lo mismo En ese video ya les expliqué la diferencia Si lo vieron pueden ver esto Lo primero que voy a hablar son las agencias Primero cómo buscarlas Ponen Instagram, ponen buscador Y ponen agencias Modelaje, model, modelos Agencia, coating Pongan esas palabras y vayan guardando Todo, 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 todo lo de modelos No importa, ni las vean Les hago una carpeta en Instagram y guardenlas Ya que encontraron eso Cómo sé cuál es la correcta para mí Por ejemplo, vamos a stalkear esta agencia Que se llama Look One Models Es una de las mejores de acá de Argentina En tema clientes Vamos a stalkearla A ver si yo soy para ellas Look One Info Miren primero Cómo ingresar a Look One Bueno, ahí te dice Envíanos tus datos Y tus Polaroids Que ya les expliqué lo que es Si están interesados ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es una entrevista presencial En la cual se corroboran los datos La altura y las medidas Se realiza una sesión de digitales Para luego comenzar con el desarrollo de la modelo ¿Cuáles son los requisitos? 1.74 o 1.80 De 15 a 22 años Tengo 20 Mido 1.67 Claramente esta agencia no me va a tomar Y vamos a stalkear, ¿no? Todas las chicas que yo veo acá Pesan poco Es lo único que tengo para decir Son todos del mismo estereotipo De modelo Flaco y alto Y no quieren otra cosa Punto Ya me di cuenta que esta agencia Claramente no es para mí Vamos a stalkear Por ejemplo Hello Crudo Que es uno acá de Argentina también Acá veo Gente más variada Veo colores Veo chicas no tan altas Veo Sí, veo de todo tipo Todavía no me apareció alguna de Plus Size Pero yo de esta agencia Creo que vi alguna de Plus Size Bueno, esta agencia Por ejemplo Podría tenerme A mí, por ejemplo Capaz Quedo más o menos En este perfil de esta agencia Ven como yo me doy cuenta de esto Stalkeando ¿Ok? Vean las historias de las agencias Vean todo Chequeen todo Antes de mandar Y si ven algo que dicen No sé 1.68 para arriba Bueno, yo mío 1.67 Envíen igual Y pongan 1.67 O pueden mentir y poner 1.68 No pasa nada Si te quieren ver en persona Y en persona no le gustas Bueno Listo Pero si quieren mentir por un centímetro No pasa nada Ahora si dicen No, mido 1.75 Y te ven en persona Y me dices 1.65 Y te van a mandar un poco a pasear Porque les mentiste Eso es primero de Cómo buscarlas Y cómo saber cuál es la correcta para mí Te dice mucho En Instagram de la agencia Te dice mucho Si son inclusivos o no Claramente El primero que les mostré No es inclusivo Se mantiene en el mercado Del estereotipo de ser modelo Que es ese Bueno Si se quiere mantener eso Claramente Yo ahí no pertenezco Pero bueno Si ustedes pertenecen Y eso Porque tienen ese cuerpo Pueden mandarle Una vez que ustedes mandaron sus pollas Mandaron sus datos Que cómo mandan ese mail Ok El mail es sencillo Foto de cara Foto de medio cuerpo Foto de perfil Foto de cuerpo entero Sus datos Su nombre completo Su altura Sus medidas Su edad Donde viven Y número Para contactarlos Nada más Manden Hola soy Marian Soler Y todos esos datos Y listo No pongan Quiero ser modelo No les interesa Ok Sean Puntuales A menos que se los pidan Hay algunos que tienen página Y les piden Contanos un poco de voz Bla 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 Bueno ahí sí Ok Pero si no les piden No pongan más Bueno ya que mandaron eso Me tomaron Marian Van a ver en persona Van a corroborar Todos los datos Si ya quieren empezar A laburar con vos Lo primero es Armar tu portafolio Si tenés No sé 18 años recién cumplidos Y no tenés armado Un portafolio No pasa nada Si te toman una agencia Es más fácil Porque ellos Te mandan Con fotógrafos De su confianza Y que a ellos le gustan Te mandan a hacer test ¿Qué es el test? Básicamente fotos Naturales tuyas O capaz Alguna editorial Te mandan a hacer Como que te van a meter En todos lados Como editoriales Moda Todo así Sin plata de por medio Porque quieren ver Cómo vos te desenvolves En las fotos Si a vos no te desenvolves bien Si ven que Estás media dura Duro Bueno Ellos te van a enseñar A que te sueltes un poco más O intentamos Aprovechar esas situaciones Y practicar Eso es cuando vos Estás en agencia Ahora el tema del contrato Firmar contrato Hay contratos Que duran un año Tres años Dependiendo de lo que les gustes Si firmás capaz En muchos años Es porque posta Les gustaste muchísimo Capaz Y quieren que te mantengas En esa agencia Pero yo te recomiendo Que firmes un año Porque capaz Esa agencia Les encantaste Blablabla Pero después No te consiguen Ningún laburo Y vos firmaste Por tres años Con esa agencia Te podés ir Sí Sí te podés ir Pero hay algunas Que tenés que cumplir O capaz quedas muy mal Bueno Fíjense ustedes Que firman Lean por favor El contrato Bien No se manden cagadas Y terminen como Pablo Londra Una vez que firmaron El contrato De ellos Se supone Que les tienen que conseguir Laburo Estamos en Argentina Igual no solo Argentina La industria del modelaje Lamentablemente Quieren 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 Muchos modelos Y a la hora De hacerte laburar No te consiguen nada Tengo muchos amigos Muchísimos amigos Que se fueron de agencias Y freelance Laburan mucho más A mí me encantaría Tener una agencia Que me consiga laburos Pero los laburos Que me mandan Me pagan dos pesos Y no Así que bueno Esa es decisión de ustedes Si son del interior Si son de otra provincia Y no son de Buenos Aires Si son de acá Argentina Pueden ser modelos Manden igual Si les gustaron En serio mucho Van a tener que venirse A Buenos Aires Si la agencia Que las tomó Es de Buenos Aires Van a tener que venirse A Buenos Aires Si les gustaron Y quieren dedicarse a eso O quieren darle una chance Prueben Si su papá los bancan Prueben Y vénganse a Buenos Aires Para que los conozcan Por lo menos Tengo un amigo Que es de Chaco Tiene mucha pinta de modelo Pero bueno La agencia No le conseguía laburos Pero en sí Él es muy bueno Y ha laburado Y es de Chaco Y se viene cada tanto Obviamente Que les paguen bien Le pasó en un laburo Que le querían pagar 15 mil pesos El laburo nada más Y el viaje le salía 18 mil pesos O sea Ahí está perdiendo 3 mil pesos Ahí deciden ustedes ¿Ok? Posta le quieren dar ganas Y quieren dedicarse a esto Vénganse a Buenos Aires Para que los conozcan Por lo menos Y si le consiguen Otro laburo y eso Posta le va muy bien Vénganse a Buenos Aires Pero bueno Ahí depende de mucho De su familia De ustedes Si tienen plata Si los pueden mantener o no Depende muchísimo Me olvide decir también Que conozco mucha gente Que por ejemplo Viene a Buenos Aires O gente de otros países Que se va a lugares Donde hay mucho laburo De modelaje Y lo que hacen es Laburan en un bar Laburan en un restaurante Laburan en lo que sea Para poder vivir Porque capaz No te va tan bien Nada Le ha pasado a mucha gente Que capaz en Argentina Le va súper bien como modelo Y tiene una agencia Y todo Y cuando la mandan a México No labura Por ejemplo Nada No labura No labura Y ponele que tiene Que hace tres meses Bueno Se buscan un laburo En un restaurante O a veces se endeudan Porque nada Para laburar en otro país Tienes que tener una visa Es un temita eso Es más complejo Cuando es en otro país Pero si son de otra provincia Prueben eso Prueben laburar acá En un restaurante Lo que sea Y si se les da Muchos castings Y se les da Mucho, mucho, mucho Pueden mantenerse Métanle Y encima que casi Todos los castings Son acá Capaz algún que otro Los pueden hacer Mandándole fotos O lo pueden hacer Mandando un video Pero bueno Algunos presenciales Para ver la ropa Cómo les queda la ropa Y todo Es presencial eso Porque les tienen que poner Su ropa en el momento Entonces Claramente Necesitan estar en Buenos Aires Eso es tema agencia Ser freelance Que es lo que yo soy Ahora En Argentina ¿Qué hago si no me responden En ninguna agencia? A mí me respondieron En agencias Muchos me preguntan María, vos estás en agencia O por qué no estás en agencia Blablablabla Yo estoy en la base De datos de agencias ¿Qué pasa? No firmé nunca Ningún contacto Con ninguna agencia Yo tengo un temita Que me juega en contra Pero después lo voy a comentar Pero estoy en la base De datos de agencias El tema es que las agencias No me mandan De moda Algunas Y las que me mandaron De moda Me mandaron Muy bajo presupuesto Nivel Tipo Se zarpan en lo bajo presupuesto Todo bien Que la agencia Se queda un porcentaje Pero ya es demasiado Lo bajo que Pagan las marcas Y yo no pienso aceptar Si hago el cálculo De la agencia Lo que me restan Ok Me restan El cliente está pagando bien Solo que la agencia Se está quedando su porcentaje Pero hay a veces Que el cliente quiere 8 horas de robaje Y te pagan 15 mil pesos No No me parece ya Muy poco Y me parece No cualquiera Y a veces ni siquiera Me quieren aceptar los viáticos Y digo Bien pedo acepto de esto Prefiero conseguirme No yo sola Nada Básicamente si estoy en una agencia Si me gustaría estar en una agencia Pero que me consiga laburos Y que me paguen bien O mínimo Si estoy en una agencia Y me consiguen muchos laburos Ok 20 mil pesos Por cliente Y me consiguió No sé 6 campañas Bueno Es un porcentaje Por mes Pero no me mandan Tan seguido Como para poder aceptarlo Así que prefiero Manejarme yo sola ahí Pero bueno Si alguna agencia Me consigue muchos laburos Por mes Y me pagan bien Re estoy Y a veces Y a veces las que más ven laburando Es porque les pagan re poco O sea No se crean muchos Los que ven en redes No se crean Yo mucho tiempo estuve muy mal Porque dije Ay no esta mina Tipo Está en agencia Y laburo una banda Y yo la rebote a las agencias Y después me entero Que cobran Dos pesos Dos pesos Literal ¿Qué hago si no me responde Ninguna agencia? ¿Qué hago si Mariana Ninguna Ninguna Me respondió? Ninguna eh Pero ninguna Bueno Si vos te querés dedicar a esto Te recomiendo Que hagas La que yo hago Hacer fotos Armar tu portafolio Yo soy muy creativa Con las fotos La verdad que me di cuenta Que me gusta La parte de la producción De las fotos Y muchas fotos Las armé yo En mi portafolio Muchas de las que ven Las pensé yo Y las armé yo Y dije Ok quiero este maquillador O maquilladora Quiero este fotógrafo Fotógrafa Quiero este estilista Quiero esto Y de ahí Me hice tantos amigos Después de hacer tantas fotos Que ellos me dicen Chema necesitas maquillador Llamame Esto y te ayudo Que se yo Entonces eso es porque Me hice contactos Y me hice amigos Después de tantas producciones Pero es por aceptar Producciones A que me paguen un peso O armar yo producciones O seguirlos en Instagram Es esa Si me jugó a favor De que yo tengo seguidores Entonces muchos me aceptaron Por eso Porque también les conviene A ellos obviamente Tengo eso a favor De que no les pagué Pero hay muchos Que si quieren hacer test Los tienen que pagar Obviamente Porque el fotógrafo No hace las cosas gratis tampoco Y el maquillador tampoco Porque tiene que pagar Por sus paletas Así que nada Si tienen para poner plata ahí Pongan plata O pídanle a Sus amigos Que les saquen fotos No sé A un amigo O fotógrafo Que quiera ser fotógrafo O si tiene alguna amiga Que les saca buenas fotos Con el celular Re Re va Traten de hacer fotos Más de ropa Más de beauty Capaz cada tanto De cara De cara Sáquense fotos Sáquense fotos Y súbanlas a Instagram Instagram ahora Es muy importante Para el tema del modelaje Hacen scouting por Instagram Te toman de laburos Por Instagram Mi portafolio Si se dieron cuenta Ahora es Instagram Literal Y a veces subo fotos Que me saco yo Que saco con fotógrafos Etcétera Y también Armar tu portafolio Es una forma de practicar Practiquen Practiquen Con el espejo Yo hace mucho Desde muy chica Que me saco fotos Aprendí mucho A cómo yo sacarme fotos Por eso yo Empezando a los seguidores Porque sé sacarme buenas fotos Pero no es lo mismo Cuando alguien te saca las fotos Entonces ahí aprendí mucho A cómo poner el brazo Cómo posar Hay muchas cosas Que las aprendí Sé que me pidieron video De esto Pero estoy pensando Cómo hacerlo Porque es complicado La verdad Explicarles muchas cosas Pero bueno Lo voy a tener en cuenta Aunque no quieran ser modelos También me dijeron Que les gusta sacarse fotos Si quieren tener lindas fotos Lo que sea Armen su portafolio Practiquen Háganse contactos por redes El otro paso Que les quiero enseñar Es que Sigan cuentas de ropa Sigan cuentas de agencias De castineras Fotógrafos Modelos Estilistas Maquilladoras Sigan todo por Instagram Yo un día Me agarró la loca Me acuerdo Y empecé a seguir a todos fotógrafos Algunos me empezaron a seguir Y otros no Y lo que me empezaron a seguir Muchos me hablaron Che Mani ¿Quieres hacer fotos? Que sé yo Me gusta tu cara Me gustan tus fotos Entonces así empecé Armando contactos En Instagram No me importa Si ven a alguien talentoso Empiecen a seguir Yo después Algunos los dejé de seguir Porque los empecé a seguir Por la locura Y después vi que Sus trabajos no me gustaban tanto Entonces los dejé de seguir Es eso básicamente como Chumetear Empezar a seguir Estalquear Mucho ¿Y por qué les digo Que empiecen a seguir ropas? Yo empecé a seguir cuentas de ropa Que me gustaban mucho De segunda mano Como ustedes ya saben Me gustan los low fashion Me gusta La moda Lenta que hay acá en Argentina Hay cada estilista Que se zarvan En las cosas que hacen Las hacen a mano Hacen un montón de cosas Que a mí me encantan Entonces yo empiezo a seguir Y después veo historias Que dicen Busco modelo para tal día Yo les mando Che, ¿tenés presupuesto? Che, yo estoy Y me dicen Che, mirá No tenemos tanto presupuesto Bueno, ahí lo charlan Ustedes con la persona Si están empezando Y el presupuesto es No sé 2.500 pesos Acéptenlo Porque están empezando Y pueden practicar Y pueden hacerse contactos Eso es lo que yo les recomiendo Ahora La Marian de ahora Acepta 2.500 Por una jornada de laburo Y no Porque yo ya tengo experiencia Confío en mi laburo Sé lo que hago Sé que lo voy a hacer bien Sé que puedo mejorar En un montón de cosas Obviamente Pero sé lo que hago Sé Conozco ya mi cuerpo Mi cara Y ya no valgo Lo que vale la Marian de antes ¿Entienden? Entonces ahí Ustedes tienen que ver A veces hay que arriesgarse A veces hay que sacrificar Sus horas Pero eso les puede dar experiencia ¿Ok? Bueno, ahí pueden hacer Confotografos Intercambio de material Ahí cuando la marca sube las fotos Les pueden pedir el material Y se pueden armar su portafolio A mí me gusta armarlo en Behance Que es la aplicación Que las deja muy lindas las fotos La verdad que me gusta Puedes poner tu info Tu edad Tu altura Que sos freelance Que sos de Buenos Aires Argentina Y vas cargando todas tus fotos De los laburos que hagas Para que la gente vea No solo por Instagram Si no me gusta tenerlo Como más formadito Tipo Si alguien me pide mi portafolio En vez de mandarle mi Instagram Como que queda medio raro Prefiero mandarle mi Behance Y la gente ve ahí Como más todo armadito Y más profesional Bueno Después de todo este viri viri Mi experiencia ¿Me sirvió tener seguidores? Ok Esto quiero aclararlo Si no Si me sirvió En este tema De intercambiar contenido Porque claramente No vamos a negarlo Que un fotógrafo Un maquillador Que ve una mina Que es modelo Y tiene seguidores Y te empiezan a seguir Y obviamente a ellos Les conviene maquillarte Les conviene Que yo les suba una foto Si genial Ahora Me juegan contra Porque Uno Se me aprovechan Muchísimo Lamentablemente Me ha pasado hace poco Que un fotógrafo Habíamos hecho unas fotos Así nomás Ni siquiera me las editó Le pedí que me edite Algunas Ni siquiera me las editó El fotógrafo Cuando te saca fotos Te las tiene que editar Pero bueno No me las editó Como a mi me gustaban Tampoco las editó Meas mal Entonces las terminé editando yo Y subí unas nada más Y no subí más Porque me preguntó Si le podía resubir Lo que él subió A su perfil Y yo me quedé tipo ¿Por qué me pedirías eso? Bueno No le respondí Al mes Subé otras fotos De esa sesión Y me pide de nuevo Che Mariam Y me pone esto Por favor ¿Me podés subir A tu Instagram Las fotos? Porque estoy Con re bajo alcance Mi Instagram Le respondí literalmente Esto Ya es la segunda vez Que me lo pedís Y la verdad Que me duele muchísimo Que me uses como publicidad Hicimos fotos nada más Si solo me querías Para que te haga ver En redes Me hubieras dicho antes Me parece redes ubicado Que me pidas esto Yo siempre subo las fotos Y me gusta compartir El trabajo de los demás Pero pedirlo así ¿Qué culpa tengo yo De que Instagram te oculte? Ustedes van a decir Ay Mariam Sos re mala No le subís Gente Yo Admiro Y van con mucho El laburo De los maquilladores Me encanta que me maquillen Los fotógrafos Amo todo el laburo Que hacen Cuando me tratan bien Subo Resubo todo Pero cuando me lo piden No Y me lo dijo Mi estilista Que yo no soy publicidad De nadie Yo no tengo Por qué Subirle Ni aunque me haya gustado El fotógrafo De las fotos No tengo ni por qué Subirle nada Yo solo Si yo subo las fotos Tengo que etiquetarlos Y eso hice con sus fotos Pero yo no tengo Por qué subirle El laburo De esa persona De su Instagram ¿Ok? Me pone mal a mí Porque muchas veces Pienso como Uy ¿Me querrán Porque soy Buena modelo? ¿O Les gusta mi laburo? ¿O Porque quieren Subir Fotos Mías Y que yo Se las resuba? Es feo El sentimiento es feo Y es súper feo Y la verdad que me re dolió Varias veces que me ha pasado Y con maquillador es lo mismo Que le suba el reel Que esto Que lo otro Y es como Si me querías para eso Me hubieras avisado Y te cobraba por la publicidad Pero bueno En eso me juegan contra La verdad Yo me doy cuenta De cuando alguien se aprovecha o no Pero hay veces que no me doy cuenta Y me pasan estas cosas Pero bueno También me pasa Que muchas agencias Capaz no me toman tanto O de algunos laburos Por ir en publicidad Por el tema de los seguidores Que cuando vos sos una figura pública Te tienen que pagar Por otras cosas también Porque bueno Sos una figura pública También el tema de las marcas Me pasó hace poco Con una marca Que me dio mucha bronca Hicimos un vivo En Instagram No en mi cuenta obviamente Era pago No me aceptó el presupuesto Pero bueno Yo me amoldé Porque quería conocer a la maquilladora Que es alguien que Quería conocer hace mucho Y ella me quería maquillar Y yo dije Bueno está bien Acepto Aunque no sea mi presupuesto Yo sabía que algo malo iba a pasar Porque cuando no me aceptan el presupuesto Siempre algo malo pasa Porque ya desde el momento cero No me está valorando mi laburo Pero bueno Y bueno Pasó lo que tenía que pasar En el vivo Ni siquiera resubió una historia de ella Subió una historia de la maquilladora Y mucha gente de ustedes Que los amo un montón Los amo un montón Pero saben que me juegan contra Que ustedes aparecieron en ese vivo Poniendo Marian que linda Que se linda Que se yo La mina re sorprendida La de la marca Hay un montón de gente Viene por Marian Y si Cuando le hablo al otro día Porque se pasó una hora Y me dijo Ay después mandame cuánto Por la hora extra Que se yo Y yo digo Bueno dale Que se yo Le mando un mensaje Sería esto Por Encima le mandé re poco Por la hora extra Me empezó a decir No lo puedo creer Me lo tenías que haber dicho En el momento Yo por eso te quería pagar ahora Que se yo Y me manda este mensaje Que me quedé tipo En ningún momento Le falté respeto Y me pone eso Que necesito una agencia Que me eduque Porque soy una maleducada Yo tipo What Me da una bronca Porque Ustedes que me bancan Un montón Y que los amo Fueron al vivo De esa mina Del orto Así que si ustedes Estuvieron en el vivo Por favor Déjenla de seguir Porque me trató muy mal Solo porque le pedí La hora extra La hora extra Que ella me estuvo ahí Si no lo querías pagar La hora extra Me hubiera sacado Hubiera cortado Le hubiera dicho Chicas marian Se tiene que ir Punto Y no La mina La verdad que me da Una tristeza Porque en eso También me juegan contra No que ustedes Me banquen Sino que las marcas Se aprovechan de eso Y después me tratan Como el orto Y yo le mandé Y yo le mandé a mi gente A esa persona Que es mala leche Así que nada Yo los leo Y posta que Amo que subo Cada laburo Y ustedes Leo hasta en la marca Y ustedes están escribiendo Cosas lindas sobre mí La verdad que los amo un montón Gracias por eso En serio De todo corazón Pero las marcas Aprovechan en algunos puntos Entonces Nada No les voy a decir No, no comenten Porque la verdad que eso Me ayuda En algún punto Si ven Que yo no resubo Nada de esa marca Es por algo ¿Ok? Pero si yo resubo algo Es porque me gustó Y porque me trataron bien Y porque no tengo problema ¿Ok? Eso es lo que tenía Para comentarles Y si tienen alguna otra pregunta Voy a hacer una parte 2 Pero Nada Eso les quería comentar La verdad que la industria Del modelaje Es media piquí Ustedes métanse Donde ustedes Quieran meterse Yo quería meterme En el mundo del modelaje Y me di cuenta De muchas cosas Que no son reales Entonces Tuve que decidir Si meterme en el lado lindo Del modelaje O Enfermarme Fumar Para bajar de peso Para no comer Entonces ahí ustedes decían Que quieren hacer Con su cuerpo Es responsabilidad de ustedes Pero la verdad que Si queremos hacer un cambio Traten de no meterse en esas Posta Posta que cuando En principio de año Fue más o menos Que tenía el TCA presente Pero no tanto como el año pasado Pensé en fumar pucho Fumar pucho Para bajar de peso Porque vi que muchas modelos Hacen eso Después con el tiempo Recapacete Y Dije No El pucho es un asco para mi No me gusta Me gusta entrenar a mi Yo no quiero correr una cuadra Y morirme Así que Dije no No voy a hacer eso Voy a entrenar Y cuidarme No más Que es lo único que tendría que hacer Buscar adicciones Drogas O pucho para bajar de peso Les juro que Si buscan en internet Kate Moss Un montón de modelos Estaban metidas en las drogas Por eso estaban tan flaquitas Hubo una época Que se le decía A las modelos Crack Models Ay como se decía Crack Models O Coke Coke Ay como se decía Bueno Una droga relacionada A las modelos Porque hubo una época Creo que en los 2000 Las modelos Se drogaban Con esa droga Para bajar de peso Y todas estaban en esas Y muchos están en esas Si ustedes van a Milán Que yo no fui a Milán Pero he visto videos En Milán Cuando salen de un castito Se están fumando Todos Entonces No sé Agradezco que acá en Argentina Está muy abierto el tema Del modelaje Con muy inclusivos Y todo eso Hay algunas marcas Las más grandes En el sentido Grandes Me refiero a que están En locales En la calle Tienen los dueños Que son Viejos de 80 años No mentira Viejos de 50 años O viejas de 50 años Que todavía quieren Cuerpos raquíticos Allá ellos Raquíticos me refiero A súper flacos No sanos Hay gente que es flaca Y es sana Pero me refiero A no sano ¿Ok? Y nada Yo la verdad que No me interesa Encima la moda argentina Es horrible A mí me gusta mucho El slow fashion Acá en Argentina Pero bueno Lamentablemente No puedo vivir De slow fashion Nada más Así que tomo Lo que me manden Que acepten mi presupuesto Pero puesto que hay Muchos emprendimientos Acá en Argentina Que me encantan Me encantan Me encantaría Que crezcan Para poder hacer fotos Piolas Porque posta que la rompen Toda con la ropa Y es muchísimo mejor Que la ropa Y la moda de la cara argentina Que es horrible Y son todas ropas iguales Y que encima te pones Una remera y no te entra Eso Lo que les recomiendo Ustedes métanse Donde ustedes quieran Tomen sus propias decisiones Yo tomé esa decisión Hace poquito Debo de aceptar los laburos Que me tomen mi presupuesto Y si emprendimientos Arreglo presupuesto con ellos Especialmente Porque me gustan mucho Los emprendimientos Así que nada Eso Me mando un mes muy grande Me los amo mucho Cuídense No se enfermen No se metan en cosas Por Meterse Los amo ¿Ok?